Sigue la discusión muy intensa respecto a cuáles medidas para ayudar a la clase media deberían implementarse, qué va a pasar con la votación para poder retirar parte de los ahorros en los fondos de pensiones. Vamos a conversar de eso y mucho más junto a Nicolás Izaguirre, exministro de Hacienda. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a MOLTV. Hola, Bárbara. Gusto estar contigo de nuevo. Bueno, cuéntenos qué le parecieron los anuncios que hizo ayer el presidente Viñera del Gobierno para ayudar a la clase media, fortaleciendo lo que habían comentado antes. Bueno, yo creo que se está avanzando, pero el problema es que las necesidades están creciendo más rápidamente, entonces no veo que todavía tengamos un punto de encuentro y creo que lo que pasó anoche es testigo de que esto se está poniendo extremadamente polarizado. Y de alguna manera si estos anuncios hubieran llegado antes, ¿habría sido distinto? Porque muchos han criticado que mientras más pasa el tiempo, más insuficiente se vuelve la medida. Bueno, es un poco la dinámica de las cosas que crecen en progresión geométrica, ¿cierto? También lo mismo con el virus, que si tú no lo atajas a tiempo, después te cuesta mucho más atajarlo. Lo mismo pasa con la convulsión social. Ahora, entrando ya en materia, donde yo todavía siento que no nos entendemos, es, digamos, el 60% más vulnerable. Porque si tú miras lo que el propio gobierno ha dicho, el IFE lo está impetrando en torno a dos millones de familias, algo más. Pero se sabe que en situación de pobreza, porque ahora ha cambiado mucho, debe haber más de tres millones de familias. Entonces estamos con un millón de familias, que posiblemente son las que tienen incluso menos de 35 UF en sus cuentas de previsión, que simplemente están con hambre, con desesperación. Entonces, todavía no hemos llenado el vaso por la parte más vulnerable. Y sin duda alguna que este retiro de los fondos se ha transformado en una especie de espejismo de que con esto yo soluciono mi problema. Pero si estamos pensando en esos tres millones que tienen menos de 35 UF, o sea, menos de un millón de pesos. Bueno, esto le durará un par de meses, se quedarán con cero saldo y el problema lo van a tener igual. Entonces, partamos por lo más simple. Yo creo que el IFE debería ser completamente universal. O sea, todo aquel que haya bajado un cierto nivel de renta va a estar con una declaración jurada para que tú le procedas a girar inmediatamente a su cuenta ruta, a lo que tengan, el saldo, la diferencia. Tú puedes controlar todo esto como se hace muchas veces en permisos y restricciones para que acopien los antecedentes y con multas para quienes hayan cierto falseado. Pero no puedes estar esperando, cotejar todos y cada uno de los papeles, los testimonios de personas que aparecen jugando al compra huevo. Son decenas de... Cualquiera conoce gente así. Entonces, allí hay una desesperación y obviamente se recurre a donde se pueden ocurrir, que es los saldos de las cuentas previsionales. ¿Cree usted, pensando lo mismo que nos está diciendo? Porque se han hecho muchos anuncios, muchos programas, se han mejorado, algunas ayudas, pero así todo hay gente que dice, bueno, en mi caso no me corresponde nada. O no se entiende, o no saben cómo postular. Entonces, más allá de todo lo que se anuncie, la sensación sigue siendo que no me ha llegado nada. A diferencia, quizás, de lo que pasa con este proyecto de retiro, que la gente por lo menos cree tener una certeza respecto a que todos podrían hacerlo. Ese es el punto exactamente, Bárbara. Lo que ocurre, y lo hemos estado diciendo, y yo entiendo que no es fácil reaccionar de inmediato, porque esto es una cuestión extremadamente diferente a lo que hemos enfrentado desde que tenemos vida. Pero tú no puedes usar los mismos instrumentos que has usado habitualmente, porque estamos en una cosa que se produce una vez cada 100 años. Entonces, es mucho menos problemático pecar por exceso. Esto es que le llegue un IFE a alguien que eventualmente tenía ingresos, que lo contrario, porque al que no le llega, el que no tiene ingresos y no le llega el IFE, lo pone en una situación de completa desesperación. Entonces, tú no puedes tener los criterios de focalización exante. Con esto me refiero a chequearle cada uno de los papeles, etcétera, etcétera, y con un proceso que puede durar uno, dos, tres meses, porque estamos en una pandemia. Es evidente que esos instrumentos no sirven. Entonces, lo primero que yo digo es que, para que comencemos a conversar, tenemos que hacer el IFE universal. Anoche estaba en un programa con un senador de Renovación Nacional y él estaba completamente de acuerdo. El ministro Julio les dijo hoy día que iban a revisar el tema de la cobertura del IFE. Pero fíjate que tenemos en horas más una votación que es clave. No puedo entender por qué nos dijeron ya. Él sabe que el IFE va a ser universal y vamos a chequear los antecedentes después. Con multa, evidentemente, al que hace trabajo. Eso nos lleva también a otro punto, pensando en la credibilidad y la forma como ha negociado el gobierno, porque ya han habido varias oportunidades, lo decía incluso, le explicaba el Carlos Bajardo, en que definitivamente no se podía más. Y después se pudo un poco más. Y después se pudo otro poco más. Y después se pudo otro poco más. ¿Cómo queda la credibilidad del gobierno también en las negociaciones y de cara a la ciudadanía? Muy mala. Claro, porque si hoy día logran detener el tema del 10%, va a ser porque operaron al respecto, pero no porque convencieron a nadie. O sea, las encuestas te lo dicen claramente. Y ojo, Bárbara, que yo desde el principio he dicho que no me parece una buena solución el retiro de fondos tradicionales. Para todos. Entonces ya te voy a calificar. Pero el problema es que si no hay credibilidad, y como bien dices tú, todos los días aparecen nuevos billetes, pero sobre todo si no se cambian las formas. ¿Qué necesidad había de que el presidente anunciara a horas de una votación? Algo que con dificultad ha conversado con su propia coalición. No ha habido ningún intento, como lo hubo para el tema constitucional, como lo hubo para el IFE 2.0, de sentar a toda la mesa. Porque esto no es tan difícil, fíjate que Chile no está en una posición tan deteriorada. Ya se quisieran, la mayoría de los países latinoamericanos y tantos otros emergentes, que sus exportaciones sigan funcionando lo más bien. El cobre está llegando a los 3 dólares, no se ha resentido la producción minera, nosotros tenemos una deuda pública extremadamente baja en el concepto internacional. Por tanto, ya se quisieran nuestros vecinos u otros países emergentes tener las disponibilidades fiscales que nosotros sí tenemos. Entonces, nos estamos ahogando en un vaso de agua por rigidez. Como usted decía, prácticamente todos los economistas, especialistas, técnicos en la materia, han señalado que es un mal proyecto y que deberían tratar de buscar otros mecanismos que no sean echar mano a los fondos de abono, que ya son muy pocos. ¿Por qué se genera esa disociación también entre los técnicos y los políticos? ¿Por qué cree usted? A ver, separemos un poco algunos técnicos de otros técnicos. Yo entiendo que hay mejores soluciones, pero como en la vida, si las mejores soluciones no están disponibles, yo voy a terminar tratando de ajustarme por algún lado, aunque no sea la mejor solución. Yo entiendo perfectamente la presión de la gente por sacar su fondo de la AFP, pero eso es producto de la intransigencia o a ratos neopía de quienes no se ponen, como se ha dicho tanto efectivamente, en los zapatos. Si basta, conversar un poco con la gente para darse cuenta. Porque aquí hay dos tipos de problemas, ¿cierto? Los que están definitivamente con muy pocos ahorros profesionales, con mucha deuda y con muy poco ingreso. A algunos les está llegando el IFE, a otros no les está llegando el IFE. Con seguridad que les llegue la próxima semana. Y además pasar, lo que yo he estado planteando, a un proceso de hibernación de deuda. Porque resulta que muchas veces la familia, ¿cierto? Antes de comenzar la pandemia, que tenía quizás mejores expectativas, compró algún bien durable, un refrigerador o algo, y ahora le caen las cuotas. ¿Y cómo pagan las cuotas cuando está sin ingreso? ¿Y si acaso ha podido impetrar el IFE? Entonces, esto que es más antiguo es el hilo negro, porque se viene haciendo desde la crisis del 29, se soluciona reprogramando las deudas simplemente. Y para eso el Estado tiene que hacer un acuerdo con la banca y las casas comerciales y proveer garantías, porque tampoco puede tirar de espalda de todos los bancos, porque ahí tendríamos una crisis financiera. Pero esto se puede hacer, no es difícil de hacer. Simplemente un, dos, tres momias, las cuotas se postergan seis meses, a cero interés, y después vamos pagando gradualmente en los pasivos que se acumularon. Eso se está haciendo, pero muy parcialmente, solamente las deudas hipotecarias, pero eso es solamente una parte del drama de la familia. Entonces, IFE universal más hibernación de deudas. Y cuando tú tuvieras eso sobre la mesa, posiblemente la presión baja, pero no tienes nada de eso sobre la mesa, y tenemos ahora más una votación en que a la gente se le podría, ¿cierto?, conquistar, la única alternativa que en este momento tiene para sobrevivir. Usted en algún momento dijo que se ve muy difícil de que se pare esto por la baja actividad que están teniendo las autoridades, por lo que hemos conversado, y también porque la gente le tiene mal a las FAP, una cosa que ya está bien extendida. ¿Le parece también, ante la opinión pública, que el gobierno presente estas alternativas justo poco antes de la votación, que hay una percepción de que quieren salvar más el sistema, que la prioridad es ayudar a la gente? Mira, no sé cuáles serán las percepciones, que varían, pero yo te digo lo siguiente. Ponte, anoche conversábamos con una señora que era liquidadora de seguros, que dice que tenía una renta sobre un millón, y ahora, obviamente, porque eran seguros de accidente, como no hay tránsito, no hay accidente, tiene cero. Entonces, tú hoy día le dices, no, usted no va a poder retirar sus fondos previsionales que tenía algunos millones. Esa persona no ha podido calificar al IFE, aunque lo ha intentado hacer, tiene deudas que se le vencen, y tiene que mantener a sus hijos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Entonces, tú le estás... Tú tienes que convencer, conducir. Ahora, el gobierno ofrece, Bárbara, con bastantes restricciones, un crédito, más unas 500 UF, a los que hayan tenido caídas sustanciales de ingresos. Aquí ya estamos hablando de capas medias. No estamos hablando de los que debieran recibir el IFE, que no lo están recibiendo. Bueno, esas personas dicen, quizás cuántos meses me voy a demorar en tratar de calificar para un préstamo. En cambio, tengo los saltos de mi AFP ahí a un internet de distancia. Bueno, es obvio que al final el agua escurre por donde puede, porque tiene escapadas las otras soluciones. Entonces, nos estamos metiendo en una camisa de once varas, porque sí, si eso es lo que me desespera a mí. Yo lo dije una radio de la mañana, yo creo que lo mejor sería, en este momento, postergar esta votación y darnos un plazo razonable de algunos días, como se pudo hacer con la Convención Constitucional, como se pudo hacer con el IFE 2.0, para ponernos de acuerdo. Porque fíjate que al final se dice, cosa que es cierta, que si yo retiro mis fondos previsionales es pan para hoy, hambre para mañana. Pero si yo contraigo una deuda y ya estoy muy endeudado, es lo mismo. No hay mucha diferencia entre disminuir tus ahorros y aumentar tu deuda. Es más o menos lo mismo. Por tanto, si no podemos satanizar el retiro de fondos y elogiar la toma de un préstamo, porque no tiene sentido lógico alguno. Mira tú la experiencia comparada internacional. ¿Se ha permitido un retiro transversal de fondos? No. Pero se ha permitido un caso calificado. Entonces, efectivamente, cuando tú tienes familias que tenían capacidad de generación de ingresos, que en este momento, producto de la pandemia, están sin nada. O sea, ha habido una caída muy sustancial de ingresos. Lo mismo que se está planteando para el caso de los préstamos. ¿Por qué no abres una puerta para que también esas familias puedan optar entre el retiro de fondos previsionales o conseguir un préstamo con el Estado? Eso es muy distinto que decir, mira, todo aquel que quiera retirar retira hasta el 10%, con un piso de 35 UF, porque ya tenemos tres millones de personas que van a retirar todo lo que tienen. Esas son personas que tienen que estar beneficiadas con el IFE y con la hibernación de deuda. Retirar lo poco que tienen les dará aire por un mes, pero después van a estar en el mismo problema igual. Entonces, yo creo que no ha habido suficiente tranquilidad para entender las distintas situaciones y ofrecer soluciones que sean creíbles. Dentro del oficialismo, el presidente de R.N., Mario Desbordes, planteó justamente que no le gustaba esta idea, pero si no había otra solución, iba a tener que ser la última instancia. Se ha ganado bastante repudio también de parte de sus padres, que está bien complicado en el partido, pero finalmente ese es el punto de la discusión. ¿Se puede revertir? ¿Cómo es usted quizá? No sé, postergar la votación, pero es probable también que... Eso es en materia de los parlamentarios, pero yo te pregunto, Barbara, cuando esto es la última instancia, la última ratio que dice, retirar los fondos, hoy día se cierra del verbo cerrar porque tú sabes que como estamos en segundo trámite, si no se aprueba ninguna de las dos exposiciones, este proyecto muere. Y mañana las personas amanecen diciendo, bueno, mi única alternativa es seguir rogando por internet a que me llegue el IFE o comenzar a calificar este tedioso proceso de si yo tuve pérdidas significativas de mi ingreso, demostrarlo. Entonces, bueno, en esto me voy a pasar chico cuatro meses, que es lo necesario para las 500 lucas y el crédito. La única salida viable política y económicamente sería, en el fondo, cambiar, si se votara o se cayera este proyecto con una certeza, como usted nos decía, que todos los que cumplen requisitos que sean básicos, no tan complicados de llenar o de entender, van a tener ayuda garantizada. Por supuesto. Y no solo requisitos que sean básicos, no muy difíciles de entender, que es muy importante, sino que requisitos que tú chequeas después. Primero pasas el dinero y después chequeas, con multas y que has mentido. Pero si tú tienes que estar esperando que una municipalidad, que un ministerio, que chequee una y mil veces, te vuelva a preguntar, que te atiendan el teléfono y no te van a atender, bueno, ¿qué haces cuando ya se te acabó la tanda? ¿Qué haces? Si eso lo han hecho todos los países del mundo, bárbara, todos los países desarrollados han mandado cheque a la familia sin preguntarle nombre y apellido. Entonces, ¿por qué no nos inspiramos? En las buenas prácticas en vez de estar con esta hiperfocalización que yo la practiqué, entiendo en tiempos normales para evitar los abusos, pero hoy día ¿qué abuso puede haber cuando somos el sexto país con más contagios en el mundo? En circunstancia que somos el número 62 en población. Estamos realmente hasta el cuello con el virus. La gente no puede trabajar. Esto no es normal. ¿Usted cree que nos van a alcanzar los 12 mil millones de dólares del acuerdo económico o van a ser insuficientes? Mira, eso es mucha mucha contabilidad. De hecho, esto que te estoy planteando no es demasiado caro porque un IFE universal es lo que se supone se debía haber computado cuando se calculó el IFE, de los mil y tantos millones de dólares frente a 12 mil palidecen. La reprogramación o hibernación de deudas no te cuesta dinero. Lo que tienes que hacer es poner una garantía. En algún caso se ejecutará la garantía, pero por tanto no te estoy hablando de cifras que en montos sean excesivas, sino que te estoy hablando de mecanismos que sean fluidos. Y pensando justamente en eso y en las negociaciones que tienen que venir, ¿qué importancia le da usted también al plan de reactivación que se tenga que hacer para poder ir reimpulsando el crecimiento económico una vez vaya bajando la pandemia? Bueno, lo dije en una entrevista hace un tiempo atrás. Hay temas que son de hoy día y temas que son de mañana y de pasado mañana. Todavía el mundo y yo leo obsesivamente lo que escriben afuera los mejores economistas, no está cierto de cómo va a lucir el mundo post-pandemia. En el sentido de si van a haber muchos sectores que van a tener enorme dificultad para recuperarse o si la recuperación va a ser relativamente rápida. Por tanto, es bastante especulativo. Yo te diría que hay un elemento que a nosotros nos favorece. En primer lugar, nuestra situación fiscal no va a quedar estropeada, va a quedar un poco más vulnerable, pero todavía con bastante credibilidad. Nuestras exportaciones no han tenido problemas, o por lo menos las de bienes básicos. Y, seguidamente, la gente, no obstante estar endeudada, ha vivido con lo mínimo durante este tiempo. Entonces, cuando esto se comience a recuperar, la gente comienza a tener nuevamente empleo, lo que tú estás viendo en Alemania, la última cifra, las cifras que tuvo Estados Unidos antes de que hubiera el rebrote de la pandemia, es que si tú estás relativamente sano, rebotas relativamente rápido. El tema de los gastos postergados, que no hay una traducción al castellano, pero se conoce como pent-up demand, suele ser un agente de reactivación muy fuerte, la propia gente al normalizar más sus planes de gasto va a producir mucho más actividad económica. Entonces, vamos viendo, yo no estoy seguro, desde luego estoy completamente en contra de esta idea de guardar, guardar, porque si no, después no vamos a tener suficiente, porque si tú guardas y guardas, no sales nunca del problema, entonces te estás haciendo champen solitario, eso lo ha dicho cualquier cantidad de famosos economistas como Paul Krugman, como Romer, como analistas de Fuste, como el editor del Financial Times, como Mohamed Elerian, como Merlin King, o sea, es todo lo que están haciendo la misma cojetura y la verdad es que estar guardando, guardando para el día de mañana poder reactivar a lo que te lleve a que no puedes reactivar nunca. Hemos hablado bastante de las ayudas directas a las personas, pero ¿qué ha pasado con las pequeñas, medianas empresas, también eventualmente las grandes? ¿Han sido suficientes los programas de ayuda para ellas, tratando de salvarlas para que después puedan retomar? Bueno, aquí tú oyes más bien anécdotas, porque la verdad las cosas es que no se caracteriza por haber mucha transparencia. Hace tiempo yo he venido proponiendo un observatorio ciudadano que incluya a las sesiones de PYME, etcétera, para que vean cómo efectivamente está discurriendo este proceso, a quién le están entregando garantía, a quién no. De momento tenemos anécdotas, algunos dicen que solamente les entregan la garantía a los que no tenían problemas, se están descremando, otros dicen que se han dado muchos créditos. Esto debería tener un sistema súper simplificado, tal como te estaba diciendo el IFE Universal, eventualmente no pedir demasiado requisito y controlar que después los requisitos efectivamente se hayan cumplido, pero que fluya, que fluya los créditos. ¿Qué cree que va a pasar en la votación si es que no se posterga, como usted planteó? Bueno, según se dice, porque el gobierno más que convencer, la verdad, las cosas que el último paquete viene inteligible porque estamos, además, es bien parecido al anterior porque antes tenía un 25% de subsidio en los préstamos y ahora te dan 500 lucas, que es más o menos lo mismo, bueno, en un caso te lo dan independientemente de que tenga el préstamo o no, en ese sentido un poco mejor, pero todavía es bastante inteligible frente a una presión que es dramática. Entonces yo creo que insisto que lo mejor sería que nos diéramos unos días más para ver si podemos acercar más posiciones. A mí no me parece que el retiro en casos calificados, tal como se ha hecho en muchos países del mundo, de capas medias, sea algo que tenga que estar necesariamente fuera de la mesa. Me parece que tampoco tiene que estar fuera de la mesa la propuesta del gobierno respecto de un crédito blando, pero yo partiría por asegurar la universidad del IFE y la hibernación de las deudas. Entonces, si tenemos algunos días más y podemos tratar de encontrar un camino común, sería tanto mejor de lo contrario, esto se va a polarizar. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, Nicolás, que tenga un muy buen día. Lo mismo para usted, Bárbara, que esté muy bien. Nos dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en amor.com.